¿Qué pasa chavales? Un nuevo video, bien tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Counter Strike Nunca lo he subido al canal, así que digo Pues mira, como tengo pensado luego echarme algunas competitivas Con unos amigos que tengo por Steam Voy a ver si caliento un poco el AIM En una partida de estas de carrera de armas ¿No? Por así decirlo, para que nos entendamos todos Y bueno, antes que nada, tengo voz de pitufo Porque tengo la garganta reventada Desde hace un par de días para acá Con lo cual es lo que toca Así que nada, los saludos, los habré dejado por la izquierda La partida comienza en 3, 2, 1 Como digo, los saludos a la gente nueva, bienvenida a la izquierda Aparecerá tu nombre Si estás recién llegado, suscríbete Pero lo principal es que me lo comentes en este video abajo En la cajita, ¿por qué? Pues porque yo ahí ya pillo un poco de referencia Y te meteré en la lista que aparecerá en el video de mañana a mi izquierda Con lo cual, con lo cual Estás invitado a que dediques un segundo de tu tiempo a A, madre mía, es que esto es frenético, tío Esto es muy frenético, loco A decir, dale, me gusta el contenido, tío Me suscribo Y yo pues mañana te meteré en la lista Como Dios manda ¿Y por qué me veis que tardo un poco en disparar Y que no disparo ese cadera rollo bestia? Pues porque lo que quiero mejorar es el aim, tío A mí no me va a leer como pollo sin cabeza Y sobre todo ahora que estoy jugando competitivo en el Call of Duty No me va a leer como pollo sin cabeza Disparando ese cadera Y ahí te mataré a base de abusar ¿Vale? Proyectiles Sino que quiero apuntar a la cabeza Y hacer las cosas más o menos decentemente Más o menos bien ¿Ves? Toma esa persona por ahí ¿Le podría haber metido yo caña? Pues sí, pero ¿me renta? Pues probablemente no Vale, tenemos ahí abajo una persona Llegamos a un subfusil No es recomendable Ojo Vale, vale Ahí lo he hecho queriendo Ahí lo he hecho queriendo Estoy calentando un poquito Me noto la sensibilidad un poquito baja Con lo cual ¿Qué tendré que hacer? Pues subirme la una 0,05 O por ahí No sé No sé Tampoco es plan de pasarme Pero bueno Como digo Que el tema principal de hoy Bueno Pues como os estaba comentando Digo Voy a calentar un poco Antes de echármelo una competitiva al CSGO Y aprovecho para hacer un gameplay Y preguntar directamente Si a mis suscriptores preferidos Los mejores del mundo Les molaría ver una partida De unos 45 minutos 35 Es decir Competitivo De CSGO No Ya os digo que no soy global Ni nada Por el estilo Al contrario Más bien un paquetillo Pero Yo me lo paso muy bien Ya sabéis como yo comento Es ágil Es rápido Y demás Y oye Si os parece entretenido el contenido Simplemente tenéis que decírmelo en este vídeo Darle muchísimo apoyo Con un buen like Y decir Dale Pues queremos competitivo Queremos un directo Ahí de 3 horas Jugando al CSGO Compañero Y os diré Pues me parece correcto Me parece bien Estoy aquí Finalmente no ha salido ese hombre Tío Yo digo Voy a darle un segundo Que probablemente Asome la cabeza Pero bueno No quiso No quiso Y aquí tenemos a alguien Aquí tenemos a alguien Estaba Estaba controlando yo ahí Madre mía Me acaban de quitar un puesto Tío Estaba quedando yo ahí tan tranquilo A ver qué pasa con ese hombre Tío Vale Ya voy yo Compañeros No os preocupéis Vale ¿A cuánto vamos esto? No vamos el último Vamos relativamente en positivo Me ha pegado un lagazo por el internet Tío Me sorprende Últimamente no Suelo tener muchos lagazos aquí Grande el tobogán Sí señor Que si me notáis un poquillo apagado Más débil Tío De verdad Es que no sabéis lo que es tener fiebre Aparte me he estado tomando unos medicamentos Que eso no me ha hecho nada Literal O sea Si alguna vez vais al médico Y sospecháis Que lo que os están dando No os va a funcionar Tío Decirlo Y no perdáis el tiempo Como yo he hecho Porque he estado dos días Tomándome algo Que yo desde un principio Sabía que no me iba No me lo creo tío Que estés aquí campeando Loco Dios Tenía Bullos de Tío Eres un cansino Loco Eres un cansino Compañero Vale, vale, vale Tenemos aquí a mi compañero Está un poco alterada Está un poco alterada Ahí el chavalote Pero bueno Como digo Que la primera partida del día Tampoco os perdéis aquí Nada de Del otro mundo Sino todo lo contrario Es una partida de tranqui Ya sabéis Que no quiero hacer gameplay largo Mientras esté malo ¿Por qué? Pues porque me puedo reventar la garganta Y eso ya sí que no es gracioso Porque Podría suponerme Pegarme una semana más Así O incluso Grabar Pero que se escuche Con una voz Totalmente distorsionada Y que no sea la que yo Esté acostumbrado Con lo cual yo digo Pues mira Vamos a ser todos Un poquito conscientes Aquí de cómo está el tema Vamos a explicárselo Tal cual a la gente Y Todo el mundo feliz Y contento aquí Vale Vale, vale Esas dos personas Me estaban respawneando ahí Así que un lucky No había mucha opción Por mi parte Lo cual mirámonos por aquí Tranquilamente Vale Te he visto ¿Vale, compañero? Te he visto Y este arma Es mi preferida del juego Algunos dirán Que es de campero Yo simplemente digo Que es con la que más puntería tengo Y precisamente es Porque tiene Vale, vale, vale Vale, compañero Tranquilo, tranquilo Tranquilo Me conformo con una En este mapa es muy difícil Sacarse las escopetas Porque ya estáis viendo Que la cosa va de respawns Vale, mía En verdad Todo es o menos Pero me noto yo Que me salen Gallos O como se digan Tío Me ha costado Me ha costado Ojo No viene por ahí Viene por ahí Creo que no me están viendo Vale, ahora sí Me están viendo a mí Y además a lo bestia, tío Y además a lo bestia, loco Tranquilo, fiera Va a estar media hora Ahí disparando en nota Vale Vale, vale, vale Vale, vale Tenémoslo, tenémoslo Tenémoslo Vale Por detrás No me preocupa, eh Este arma sí que me lo voy a poder hacer Yo ahora aquí Más o menos Y hay alguien Yo digo Se la meto Pero no No fue suficiente No fue suficiente Así que mira Vamos a ver Madre mía, tío Es que disparando a las rodillas ¿Qué esperas? ¿Vale? En un impacto de 58 Compañero, claro que sí ¿Qué puede decir? ¿Qué sucede aquí con estas dos personas? Vale El AWP Con el AWP Personalmente Es con el arma Que yo No es con la que me sienta más cómodo Pero Sí que es cierto que No funciona mal con ella Porque todas las prácticas de Pillar sensibilidad Y demás Pues Las he hecho yo Yo El enemigo que estaba ahí ¿Sabes? Como digo Todas las pruebas de sensibilidad Siempre las hago con él Con lo cual Quieres que no Pues a la larga Te terminas acostumbrando un poquitín Vale, vale, vale Interesaría pillar un poquito de respawn por aquí ¿Qué rollo esto? Vale Vale, vale, vale Vale Va a dejar por detrás Tío Un lucky Estoy un poco en paradete Estoy un poco en paradete No obstante Vamos al segundo de mi equipo Puedo estar bastante contentillo Vale Tarde estoy ahí Ah, tío Ese hombre también me vio a mí ¿Qué haces ahí parado, tío? Te digo Me voy a aprovechar de él ¿Sabes? Que aparentemente está ahí Quietecito Sin hacer nada Pero que ire Chaval A ver, pues te la llevas puesta, compañero ¿Qué pasa ahí, loco? Vale, vale, vale ¿Esto qué es? Una a ver quién la tiene más larga, ¿no? ¿O qué, loco? A ver quién mete más balas, ¿no? Para matar al otro A ver, que te puedes morir, ¿eh? No te preocupes Vale, vale Aquí necesito yo un poquito de... Esta zona no me conviene No me conviene porque a mí Me están controlando Están muy, muy lejos Vale, vale Me lo he hecho con la tontería, ¿eh? Vale, vale Vámonos por aquí arriba, entonces Vámonos por aquí arriba ¿Y desde aquí? ¿Qué pasa? ¿Voy a poder enchufar algo a alguien o qué? Vale, vale Se la enchufé la cabeza, ¿eh? Se la enchufé la cabeza Eso está muy bien, gente Está muy bien Seguimos el segundo de mi equipo Este arma Es la pistolita Semiautomática, ¿no? Vale, vale, vale Se la hice, se la hice El tour off Me di la vuelta Y me dio tiempo para Líársela, tío Esto tiene poquísimo daño, loco Esto tiene muy, 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 muy Muy poco, tío De malamente poco daño Vale, vale Tenemos el cuchillo, ¿eh? ¡Ah! No me la ha hecho, ¿no? Con el cuchillo, ¿no? Me he matado de atrás Vale, tenemos el cuchillo rojo, ¿eh? Bueno, rojo Más bien oro Pero bueno está Me entendéis Vale, por aquí va a saltar Algunos Seguro, tío O debería Vale, vale, vale Han ganado los terroristas Nosotros hemos conseguido Una tercera posición No está nada mal, ¿eh? Para ser la primera partida del día 31-23 No está mal, gente Ya digo Que ya podéis ver Más o menos Como yo juego a este juego, ¿no? Eh Teniendo en cuenta Que estoy con gripazo Etcétera, etcétera, etcétera Si estáis interesados En verme jugar competitivo Solamente tenéis que comentarlo Y repito Si sois nuevos Bienvenidos al canal Suscribiros Y comentadlo abajo Y apareceréis en la lista de saludados Del vídeo de mañana Así que nada Un abrazo muy fuerte Y pasadlo muy bien con los videojuegos